de la Secretaría de Cultura y Juventud Facultativa, mi especialidad el origam. Me sumo a esta estrategia de yo me quedo en casa y estaré a través de redes sociales y videotutoriales acompañándolos para enseñarles esta técnica fabulosa del origam. Un saludo para todos. Gracias por estar ahí pendientes del tutorial de origami. Hoy tenemos nuestro decimocuarto taller y la segunda versión de Origami Sin Fronteras. Para hoy tenemos una invitada muy especial. Ella viene de Timoteo, Brasil, se llama Isa Klein y fue la invitada al cuarto Encuentro Internacional de Origami Facatativa en el año 2016. Hola Diana querida, hola a todos. Muchísimas gracias por la invitación para participar de este lindo proyecto Origami Sin Fronteras. Es una alegría muy grande compartir con ustedes un poco de mi experiencia en el origami. Especialmente en este momento que estamos viviendo, es fundamental para nuestra salud emocional compartir un poco de belleza y amor. Isa, ¿qué países has visitado llevando tu origami? Yo he visitado diez países por el origami. Estuve en once convenciones internacionales en nueve países, Chile, Argentina, Estados Unidos, Japón, Colombia, España, Holanda, México y Perú. Colombia y México yo estuve por dos veces en momentos distintos. En Colombia la primera vez en Facatativa, la segunda vez en Cali, México, la primera vez en Monterrey, al norte del país y por la segunda vez en Ciudad de México. Fueron once convenciones. Y Portugal he visitado para encontrar amigos que he conocido por el origami. Ahora, ¿cuál es el tipo de origami que más te gusta? Me gustan más los origamis modulares porque son como la vida. Todo se va encastrando y cada figura es como una comunidad. Un módulo solo no tiene belleza, sino cuando se junta a los demás. Así somos nosotros. Nadie vive solo. Nadie. Bueno, de acuerdo con lo anterior, ¿cuál es tu especialidad en el origami? Mi especialidad, por supuesto, son origamis modulares. Y después me gustan mucho las flores para colorir la vida. ¿Tienes creaciones propias? ¿Cuántas creaciones tienes? Bueno, hace un tiempo atrás yo tenía una lista con todos los nombres de mis creaciones por orden, de cuándo fueron creadas, pero hace mucho tiempo ya no la hago más y ya son más de 200 modelos. Isa, ¿qué es lo que más te gusta del origami? En términos físicos, lo que más me gusta en el origami es transformar un material tan simple como una hoja de papel en arte, en una figura de tanta belleza. Pero de hecho, lo que más me gusta es el elemento humano, es la gente, son las posibilidades de encontrar en el camino personas que de otra manera jamás íbamos a encontrar. Y en verdad es una gran familia de origami. Tenemos amigos que son como hermanos en todo el mundo y esto es maravilloso. En una frase, ¿cómo defines el origami en tu vida? Ay, son tantas cosas para una única frase, Diana querida. Pero yo puedo decir que en mi vida el origami es una bendición. Ya conocimos algo de la vida de nuestra invitada internacional. Ahora los invito a disfrutar de su taller. Así que manos al papel. Vamos a hacer este mandalaflor. Para eso vamos a necesitar de 5 hojas cuadradas doble faz. Aquí estoy utilizando un papel de 9 centímetros. Vamos a sacar las dos diagonales. El color del centro está abajo. Ahora las puntas vamos a llevar al centro. Vamos a hacer este mandalaflor. Para eso vamos a necesitar de 5 hojas cuadradas doble faz. Aquí estoy utilizando un papel de 9 centímetros. Vamos a sacar las dos diagonales. El color del centro está abajo. Ahora las puntas vamos a llevar al centro. Vamos a hacer este mandalaflor. Vamos a hacer este mandalaflor. Para eso vamos a necesitar de 5 hojas cuadradas doble faz. Aquí estoy utilizando un papel de 9 centímetros. Vamos a sacar las dos diagonales. El color del centro está abajo. Ahora las puntas vamos a llevar al centro. Dar la vuelta. Vamos a llevar estos bordes al centro otra vez. Y este triángulo se quedará libre. No vamos a plegar el triángulo. Dar la vuelta. Ahora vamos a plegar por la mitad. Vamos a hacer encontrar esta esquina inferior izquierda. Con esta esquina superior derecha. Ahora en este triángulo vamos a llevar este borde hasta más o menos un tercio. No es una medida muy exacto. No es una medida muy exacta. Es solamente una pequeña parte. Así está bien. Dar la vuelta y repetir en este triángulo. Así es. Ahora necesitamos de 4 más. Aquí está. Dar la vuelta. Vamos a llevar estos bordes al centro otra vez. Y este triángulo. Y este triángulo se quedará libre. No vamos a plegar el triángulo. Dar la vuelta. Ahora vamos a plegar por la mitad. Vamos a hacer encontrar esta esquina inferior izquierda. Con esta esquina superior derecha. Ahora en este triángulo vamos a llevar este borde hasta más o menos un tercio. No es una medida muy exacta. Es solamente una pequeña parte. Así está bien. Dar la vuelta y repetir en este triángulo. Así es. Ahora necesitamos de 4 más. Aquí está. Dar la vuelta. Vamos a llevar estos bordes al centro otra vez. Y este triángulo se quedará libre. No vamos a plegar el triángulo. Dar la vuelta. Ahora vamos a plegar por la mitad. Vamos a hacer encontrar esta esquina inferior izquierda. Con esta esquina superior derecha. Ahora en este triángulo vamos a llevar este borde hasta más o menos un tercio. No es una medida muy exacta. Es solamente una pequeña parte. Así está bien. Dar la vuelta y repetir en este triángulo. Así es. Ahora necesitamos de 4 más. Aquí están los 5 módulos. Es importante tener en cuenta que este punto, este, es el centro de la flor. Vamos a abrir estas dos partes y engancharlas. Esta parte vamos a meter adentro de este bolso. Así. Vamos a hacer esto con todos. Esta parte va atrás de esta capa. Ahora este, ponemos adelante. Y vamos a enganchar. Y ahí está. Esta se queda plana y esta se queda así, con una flor. Estas están hechas con papel doble cara, pero igualmente se ve muy bonita con papel que tiene ambos los lados del mismo color. También. Y aquí está. Aquí está. Y aquí está. Y aquí está. Y aquí está. Ahora las puntas vamos a llevar al centro, dar la vuelta, vamos a llevar estos bordes al centro otra vez y este triángulo se quedará libre, no vamos a plegar el triángulo. Ahora las puntas vamos a llevar al centro, dar la vuelta. Ahora vamos a llevar estos bordes al centro otra vez y este triángulo se quedará libre, no vamos a plegar el triángulo. Ahora las puntas vamos a llevar al centro. Vamos a llevar al centro otra vez y este triángulo se quedará libre, no vamos a plegar el triángulo. También podemos con un pequeño cambio hacer así una flor con 6 unidades. Me gustan mucho los brillitos. Plegamos el módulo hasta este punto, damos la vuelta y ahora vamos a llevar esta punta de abajo hacia esta punta de arriba, plegando por la mitad. Solamente esto. Vamos a ensamblar, vamos a meter este triángulo adentro de esta capa. Damos la vuelta y vamos a meter el triángulo adentro de la capa. Vamos a hacer esto con todos. Vamos a meter el triángulo adentro de la capa. Los dos opuestos van a quedarse rectos. Rebizos. Y ahora ponemos este para adelante. Y metemos adentro de la capa. Ahí está Aquí Yo hice un pliegue más Que va desde este punto Hacia este punto Que encuentra con el triángulo Hacemos esto En todos los pétalos La figura original Es totalmente encazada Y muy firme Pero la variación Si vas a poner un brillito Ya es lo suficiente Si no Hay que poner un poquito de pegamento En los pétalos Muchísimas gracias Por su compañía Cuídense mucho Por favor Y así finalizamos Nuestro tutorial de hoy Quiero darle las gracias A Isa Klein Por haber participado De este proyecto Si quieres Que tus imágenes Aparezcan al final De esta sección Te invito A enviar tus trabajos Finalizados Al correo Origamifacatativa Arroba Gmail Punto com También A inscribirte A las escuelas De formación En especial A la escuela De origami Encuentras El formulario En la fanpage De la Secretaría De Cultura y Juventud Te espero De la Secretaría Gracias.